Al calificar de inigualable el sabor del alimento, varias personas consultadas se sienten seguros de consumir el chicharrón siempre que se cocine de manera adecuada a altas temperaturas. Es un sabor totalmente diferente a las otras carnes. Yo pienso que después que una carne está bien cocida, especialmente como el chicharrón, creo que es la mejor forma de consumirlo ahora mismo. No todos los cerdos tienen esa enfermedad y no es dañina para el cuerpo humano. Además, explican que no es la primera vez que se presenta esta enfermedad en los cerdos y que el mal no es el único que se registra en el país. Sinceramente, siempre hay temporadas de situaciones como esta que se está presentando ahora que anda de una fiebre que está haciendo daño en el cuerpo. No es el chicharrón, porque el chicharrón, después que tú le entras, le metes fuego, todas las bacterias se mueren. En tanto que los vendedores del alimento dicen que las ventas han permanecido estables, pero esperan que las autoridades los tomen en cuenta si se presenta algún tipo de merma en el consumo. Gracias a Dios, le damos la gracia a Dios, la venta no nos ha disminuido como esperábamos, no ha disminuido realmente, pero sí estamos preocupados porque sabemos que va a haber un desabastecimiento del producto. La venta en realidad no ha bajado, bueno, también es verdad que este negocio que lleva muchos años aquí y es un negocio con mucho prestigio en calidad. Noticias S&N realizó un recorrido por algunos puntos de venta en la avenida José Contreras, Villahuana y Cristo Rey en el Gran Santo Domingo y pudo observar que varias personas disfrutaban del consumo del chicharrón. Tanto los vendedores como los productores dicen que se puede seguir consumiendo chicharrón, ya que este no presenta ningún peligro para la salud humana. Héctor de la Cruz, Noticias S&N. Gracias. 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 Gracias.